Y pedimos por ser nuestro patrón, nos guíe en el encierro, dándonos su bendición. El corazón, bueno, ya lo veremos, pero no, bastante bien, bastante bien, bastante tranquilo hoy, no sé la verdad, estaba tranquila. Se llama Rubén y justo hoy, el día en el que cumplía 30 años, ha corrido el encierro con un pulsómetro. El encierro no tengo referencias, va a ser la primera vez. Se lo coloca Raúl del Centro de Deporte y Salud Vitasport. Lo que queremos ver es que el pulso te va subiendo y que cuando da el chupinazo, que ya probablemente en 3-4 segundos, el pulso aumente 40 pulsaciones. Yo creo que cuando más subiera probablemente sea en el tercer cántico, incluso justo antes del cohete. Pero la tensión no solo para Rubén, sino para todos los corredores es notable en la última media hora. Así nos lo confirma la gráfica del corazón de Rubén. Podemos ver que el pulso se mantiene más o menos estable en los primeros minutos previos al encierro, aunque si comparamos la frecuencia de reposo que pueda tener el deportista en un momento normal con la actual, el pulso está por encima. El pulso de este deportista en reposo ronda las 60 pulsaciones por minuto y podemos ver que las oscilaciones van entre 100 y 120 pulsaciones. Pero el tiempo pasa, la hora se acerca y con los cánticos suben las pulsaciones. Con el tercero de los cánticos superamos las 160. El pulso máximo, que realmente ha sido 169 pulsaciones, corresponde al momento en el cual el cohete ha sonado. El pulso se ha incrementado en 39 pulsaciones en solo 4 segundos. Este es el momento, suena el cohete y el corazón de Rubén llega a las 169 pulsaciones. Es su máximo justo antes de que lleguen los toros. En ese momento su corazón se mantiene e incluso baja algo en pulsaciones mientras se prepara para iniciar la carrera. Curiosamente el momento en el que los toros pasan junto a él no es el de máxima intensidad. Es muy probable que si el deportista hubiera estado quieto y los toros le hubieran pasado por delante, el pulso hubiera sido el mismo. Una muestra más de lo intenso que puede ser el encierro para todo el que esté en el recorrido.